bueno bienvenidos a todos a otro nuevo vídeo lo que estoy haciendo hoy es sacar el múltiple ya saqué el múltiple de admisión ahora voy a sacar múltiple de escape primero para trabajar bien esta zona así ya termina de una vez por todas con esto y así también pintó el escape tuve que buscar dos bulones con tornillo con tuerca perdón para poder apretar el escape de vuelta porque están reoxidados y le vamos a dar con la moladora si lo cortamos ahí y empezamos a trabajar sacamos y lo pintamos ah 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 y ahí estamos ya tenemos él el múltiple afuera bueno lo que vamos hacer ahora es sacarle todo el carbón que tiene esto para dentro para ver con qué nos encontramos y creo que vamos a poder agrandar un poquito más la salida del escape porque no coinciden y tiene una pared acá entonces a jugar por la junta que la que tiene el mismo tamaño que la salida del motor vamos y podemos hacer ese ese pasaje de gas ese pasaje de gases mejor porque acá tiene un escalón para que aire no choque fíjense la cantidad de carbón que tiene esto pero por eso primero vamos a sacar todo el carbón para ver qué tanto le podemos sacar según la junta que tengo acá un poco más Gracias por ver el video. 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 ¿Ven cómo está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.